¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de 8 Sevilla. No hay fútbol en esta semana y por eso hay bastantes líos, tanto en los juzgados como en el tema institucional. Por ejemplo, en el Sevilla, querella de José María del Nido Carrasco y Gómez Millán contra José Castro por impedir el actual presidente del Sevilla y que del Nido Carrasco votara en la asamblea celebrada en Sevillistas de Nervión. Ya veremos cómo trasciende esto en la próxima junta de accionistas. En el Betis, hoy jornada de pádel, de diversión, pero han ocurrido muchas cosas en el plano institucional, como decimos. Por ejemplo, Luis Oliver ha reclamado al Betis el 20% de las acciones que ahora mismo figuran a nombre de Lopera. En el caso de Osasuna, el Betis queda totalmente absuelto y no será imputado por el juez del juzgado de instrucción número 2. Y además, Ángel Aro, uno de los accionistas minoritarios del Betis, ha comprado el paquete de Minguella y consigue ya el 3,7% de las acciones del Betis. Hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en los próximos días y sobre todo de aquí al mes que viene, cuando el próximo 9 de diciembre tenga lugar la Junta de Accionistas del Sevilla Fútbol Club. Ya el año pasado hubo lío entre José María del Nido Carrasco y José Castro al intentar impedir el vicepresidente del Sevilla, mejor dicho, la votación de forma única por parte de la organización sevillista de Nervión. Esta organización se va a disolver, tal y como ha pedido José María del Nido Carrasco, y la idea que pulga en el ambiente es que el vicepresidente del Sevilla tiene la intención de quitarle el asiento presidencial a José Castro. De momento lo que ha hecho es interponer una querella en nombre de José María del Nido Carrasco y José Gómez Millán a José Castro por impedir el presidente del Sevilla que José María del Nido Carrasco votara en la asamblea de sevillistas de Nervión, al entender que no tenía adquiridas de forma legal y plena todas las acciones de José María del Nido Benavente, es decir, de su padre. ¿Qué puede ocurrir en la Junta de Accionistas del próximo 9 de diciembre? Lo normal es que siga José Castro siendo presidente del Sevilla, que no se forme un lío en este sentido y que no se desvincule y desarticule todo el consejo de administración montado por José Castro Carmona, y además cuenta con más apoyos a título individual. A largo plazo nadie sabe lo que puede ocurrir. Desde el sector de José María del Nido Carrasco aseguran a esta casa que la idea del vicepresidente del Sevilla no es en ningún caso ostentar la presidencia del conjunto de Nervión. De momento, eso es la idea y el objetivo a corto plazo, ya veremos lo que ocurre a largo plazo. El hecho, y lo que está ocurriendo ahora mismo, es que hay un distanciamiento claro entre José Castro Carmona y José María del Nido Carrasco. Los frentes están abiertos en la cúpula del sevillismo. La tormenta empezó hace casi un año. Quiero poner de manifiesto la incidencia producida antes de la celebración de esta Junta, cuando se ha solicitado a este secretario la acreditación de la Sociedad Sevillista de Nervión Sociedad Anónima, para que tenga voz y voto en esta Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club. Y ahora vuelve con más virulencia. Durante el último año, los problemas en sevillistas de Nervión y sobre todo entre José Castro y del Nido Carrasco han crecido considerablemente. La intención de Del Nido Carrasco es que sevillistas de Nervión se disuelva para que cada persona vote de forma individual. El objetivo del vicepresidente es crear una oposición fuerte frente al grupo de José Castro, compuesto por Roberto Alés, Guijarro, Rafael Carrión y el propio José Castro. Tras la Junta de Sevillistas de Nervión del pasado 18 de octubre, en la que Castro impidió el voto de Del Nido Carrasco, tanto el actual vicepresidente como Gómez Miñán se han querellado contra José Castro, alejando más si cabe las posturas. Desde el seno del club, ven complicado que Castro deje de ser presidente en la Junta del 9 de diciembre. Con este contexto, lo que está claro es que la unión entre Del Nido Carrasco y José Castro Carbona pertenece ya a un pasado muy lejano. En el Betis hoy no ha habido entrenamiento de forma rutinaria, sino que ha habido un ejercicio de padre y de diversión para que los futbolistas consigan desconectar un poco de la rutina en esta semana que hay de transición entre la duodécima jornada de Liga y la décimo primera. Ya lo saben, partidos internacionales, ya veremos si Vargas viaja con Perú y cómo evoluciona Didier Digard de esas molestias que tuvo el pasado fin de semana contra el Málaga Club de Fútbol. El Betis se encuentra ahora mismo decimoprimer clasificado, han surgido algunas críticas en contra del entrenador, también algunas en contra de la planificación deportiva, pero los hechos son hechos y los números son números. Tanto es así que la temporada 13-14, a estas alturas del campeonato, el Betis con Pepe Mel, que acabaría descendiendo de categoría, tenía bastante peor puntuación con nueve puntos y ya se asomaba a los puestos de descenso. Para algunos mejor, para otros peor. Algunos béticos cargan contra Pepe Mel y otros contra Maciá, pero lo cierto es que este Betis mejora con creces los números de hace dos años en primera división. Con Pepe Mel también en el banquillo, aquel equipo de Chuli, Lolo Reyes, Andersen, Chica y compañía ya estaba en puestos de descenso con nueve puntos. Nada acompañaba en esa jornada cuando Keylor Navas le paró dos penaltis a Jorge Molina. Ahora con 15 puntos en su casillero, puede que la plantilla sea mejorable y que el entrenador tenga sus fallos, pero teniendo un portero como Adán y un delantero como Rubén Castro, a este Betis le vale para no pasar apuros. También está a la vuelta de la esquina la Junta de Accionistas, ordinaria en este caso para el Real Betis Balompié, que está prevista que se celebre el próximo día 15 de diciembre. Para esa Junta, como ya era de esperar, recuerden que la Junta Extraordinaria de Accionistas se celebró el pasado 23 de septiembre con dos candidaturas. Manolo Castaño se presentaba por un lado con el apoyo de Farusa y Ángel Aro y José Miguel López Catalán apoyaban a Ollero por otro lado. Pues bien, como era de esperar, Manolo Castaño ha presentado la denuncia para la impugnación de la Junta porque entiende que esa acreditación de las acciones no se llevó de la forma totalmente diligente posible. Manolo Castaño va a pedir la impugnación de la Junta y ya veremos cómo responde el Real Betis Balompié y también el actual Consejo de Administración, que recuerden, acaba de salir del Consejo, ha presentado su dimisión, el actual secretario, el señor Viguera, acreditando motivos personales y que no tienen que ver en ningún caso con ningún problema de documentación y de administración de esa última Junta Extraordinaria de Accionistas. En este sentido también, y hablando de acciones, Ángel Aro, uno de los ganadores ese 23 de septiembre, ha comprado el paquete de Minguella, que en esa Junta, precisamente, ostentaba Pepe León y que apoyó la candidatura de Manolo Castaño. De esta forma, Ángel Aro ostenta ya un 3,7% de las acciones y poco a poco va aglutinando más participaciones y, de esta forma, tomando peso en el Real Betis Balompié, uno de los actuales vicepresidentes de la entidad. Así que Ángel Aro, por su parte, comprando acciones, ya ostenta un 3,7% y, por el otro lado, Manolo Castaño va a impugnar, como ya era esperado, la Junta de Accionistas del pasado 23 de septiembre. Como decimos, hasta aquí los deportes de 8 Sevilla, mañana más, a partir de las 10 menos 10 de la noche. Buenas noches y gracias por estar ahí.